Y va, ¿qué vamos a necesitar para tu receta, gordito? Para este pastel de berenjenas, y necesitamos un paquete de milanesa y va, dos berenjenas, cinco papas, cuatro huevos, una taza de crema de leche, una zanahoria y media cebolla. Además, dos cucharadas de puerro o cebollín picado, dos tomates, sal, pimienta. ¡Eso! ¡Eso es nomás, sería! ¡Eso sería! Vamos a comenzar, vamos a hacer todo. Quiero, pero, empezar, tengo unos saluditos que mandar. Así que, por favor, atento a la señora Peregrina Escobar, que me ven todos los días. Es la nieta de una muy buena amiga mía. Así que, un besito, señora Peregrina. Y también, escuchá, el sobrino de la Titu. ¡Ah, sobrina Fernanda! Fernanda. Fernanda. Galarza, 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 correcto. 12 años cumple, un besito. Mi amor, para usted que está viendo, festeje como se debe en cuarentena. Y la Titu le manda besos a la de aquí. Bueno, vamos a comenzar haciendo esta deliciosa receta, que es bastante fácil. Básicamente son papas, tenés un poco de berenjena, tenés un poco de tomate, y vamos a usar la carnecita, esta milanesa napolitana de pollo de imba. De la mano de imba, porque nos ayuda a mezclar, a hacer diferentes tipos de cosas, para hacerlo más rápido y sencillo. Vamos a empezar. Miren, yo tengo aquí una cacerola, que esta nos va a permitir hacer todo este... Si ustedes tienen uno más grande, pueden hacerla en una más alta, más anchita, como ustedes decidan. Así que yo lo primero que voy a hacer es ir acomodando, ir acomodando estas berenjenitas que están por acá, y las vamos a ir poniendo en la parte de abajo. Mira, funciona muy bien, la berenjena le queda perfecto. Ahí. Y ahí es acomodar de la forma que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer diferentes tipos de cortes, las verduras, como ustedes quieran. Yo les aconsejo que sea así delgadito, para que la cocción sea más rápida. Efectivamente, tienen que cocinar bastante tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando en aproximadamente 25, 30 minutos. ¿Qué es lo que hice con la berenjena? Básicamente la corté en lámina, y la sumergí en un poquito de agua, con limón o vinagre. ¿Para qué? Para que no se me oxide, y mira, las mantuve juntas, entonces ustedes ven este colorcito, que están bastante blancas. Eso les va a permitir que la oxidación no llegue a la berenjena, y no les quede negrita. Ahora, tenemos papa. Papa, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Mira, la idea es cortarlas, las pueden rayar, todo depende de cómo ustedes les guste. Yo les aconsejo cortarlas, inmediatamente ponerlas después. Yo me voy a quedar quedando, yo me quedo aquí cortando. Berenjena, exactamente. Y ahora vamos a incorporar nuestra deliciosa, ahí está volcada, perdón, ahí, Inva. Vamos a colocar, miren cómo sale, todo es higiénico, todo está perfecto, sale de la bolsita, directo para que yo lo pueda consumir. Ponemos acá, mira, ¿qué nos va a permitir estas milanesas, Inva? Tienen estas milanesas un recubrimiento con un tipo de harina, que eso va a ayudar a que absorban, absorban todos los jugos de nuestro pastel. Mira, yo lo voy a cortar bien delgadito, esto a gusto, lo pueden poner entero si quieren, esta es a la napolitana, o sea que va a quedar con su quesito y todo. Mira, ponemos directamente, nos vamos a la base de nuestro, de nuestro pastel. Una vez tenemos esto, ahí vamos a agregar toda esta harinita, que nos funciona para ligar perfectamente. Acá yo agrego cebolla, esto a gusto, como les digo, ustedes pueden tener alguna verdura que les quede en casa, siempre vamos entre capa y capa, salpimentando. Muy poco, pero vamos poniendo sabor, para que al final no nos quede sin sabor. Agregamos zanahoria, la zanahoria nos da algo de dulzura, y además que nos queda muy pintudo. Ahí, de ahí agregamos un toque verde, ahí, el verdecito le va a permitir bastante la humedad. ¿Cómo vamos a cocinar esas papas? Como no estamos agregando ningún líquido, el tomate nos va a ayudar a dar esa humedad que necesitamos para cocinar la papita. Ahí. Y ahora sí, la papa la pueden poner rallada, la pueden poner en redondo, así como yo estoy haciendo, sin cáscara, con cáscara. así es ralladita, ¿te va a salir crocante o se va a hacer más una masita? Se va a permasar exactamente, ¿por qué? Por la cantidad de almidón que tiene, y obviamente a rallarla sacas todo esa almidón. Claro. Pero es un tema de gusto, yo acá la estoy usando con cáscara, a mí me gusta usar con cáscara, ¿por qué? Uno, porque no pierdo nada. Ajá. Uso el total de la papa, solamente se la lava bien, y además tiene buen sabor. Te cuento que en España, hay una sopa famosa de cáscara de papa. Así es. Donde están todos los nutrientes, ¿no? Claro, y en realidad tiene bastante los nutrientes. O sea, no es que la papa en sí no tenga, sino que la cáscara igual tiene contenido. Tiene un sabor bastante peculiar, y te digo que se parece mucho a la papaliza, o sea que estamos acostumbrados a esos sabores y no habría ningún problema. ¿Vos? Yo soy mañosísima con la papaliza, perdón, 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 sí, pero ¿saben qué? Tomar las medidas también necesarias para lavado, desinfectar y todo, en el tema de la alimentación, no vaya a ser que nos cuidemos tanto las manos y demás y descuidemos el tema de los alimentos. Exacto. Y ahí la berenjena, ay, que me encanta. Mira, la berenjena cortada finita, ¿por qué? La berenjena siempre tiene su piel, que es bastante grosita, entonces al cortarla así bien delgadita va a hacer que cuando vos la cocinés casi se deshaga y vas a sentir el sabor, pero no te va a costar. Ay, ¿sabés qué? Otro día podemos hacer, y gordito y ahí si querés lo hacemos together, vos haces una cosa y yo a otra. Eso te iba a decir, te toca ya. Ya me toca, yo sé. De berenjena, podemos hacer unas deliciosas milanesas de berenjena, podemos hacer pizza de berenjena, y hay algo que a mí me encanta y en mi casa hasta ahora compartimos y creo que desde que empezó la cuarentena lo tenemos. Mi madre hace las conservas de berenjena para que dure. Ah, me gustó esa. Y las comemos con pan, con el arroz, con la ensalada, con todo. Vamos a hacer una cosa, porque ya he visto que la que cocina en casa es tu mamá. Ya, baby. Entonces la vamos a invitar, pasa esta cuarentena y adivina quién va a venir a cocinar con nosotros. Totillo, mi madre. Tu mamá, así que vos vas a cocinar la próxima. Y después la traemos a mi madre. Mira, mira, mira el tomatecito. Bueno, miren, una vez tenemos esto ya bastante bien armadito, todo tiene que ser prolijo para que al final les quede muy bien. Acá yo tengo huevo con un poquito de crema. Esto le va a permitir darle un poco más de grasita. Siempre, imagínense, hay que condimentar. Ay, qué lindo. Claro, ahí tiene que tener bastante sabor, no se preocupen porque esto se va a ir en toda el pastel. Claro. Entonces, mezclamos muy bien, deshacemos los huevos y esto va adentro. qué bueno. Importante. Primer dato. Fuego 180 grados. Mira, 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 cremosito. Y el solito va a empezar a bajar. ¿Ya? Va a empezar a bajar. Y la primera cocción, que son aproximadamente unos 20 minutos, 25, lo vamos a hacer con papel estañado. Perfecto. ¿Ya? ¿Para qué? Uno, porque tenemos bastante huevo, tenemos la papa que tiene almidón y se quema, y no queremos, ahorita queremos que se cocine, digamos, al vapor, para que nuestro producto cocine más rápido, y después al final podemos retirar el papel estañado y agregamos algunas verduritas solamente de decoración. Entonces, gordito, la función del papel estañado es? Es básicamente que no se nos queme la parte de arriba todavía. Claro. No queremos que se dore todavía, simplemente que mantengan todos los huevos y esté adentro cocinándose eso bastante rápido. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Que lo vemos bien doradito, que ya se está quemando de arriba y saque el todo crudo. Exactamente. No se olviden que estamos usando papa cruda, entonces tiene que tener su tiempo, 25 minutos así, y de ahí estamos hablando unos 20 minutos más sin tapa. ¿Podríamos hacerlo en algún momento quizás, digamos, para más práctico lo que sea con la papa cocida? Claro, podrías hacerlo y lo haces más rápido. Ya. Ahí solamente calentarlo y en 15 está afuera. Y pez. Sabes que puedes hacerlo lo mismo y meterlo al microondas con la papa cocida. Ah. Pan, ahí está. Así que esto va al horno, 25 minutos, y de ahí vamos a probar, obviamente. Perfecto.